Los recibimos con un fuerte aplauso, aquí está Dani Pereira, fuerte el aplauso. Y ponele un zapuqueí. ¡Gracias! 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 ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Todo está a bailar, vamos! ¡Esto es el comienzo! ¡Dale, Sacha! ¡Que se mueva! ¡Y llegó el chamamé! ¡Acepta, señores, vamos! ¡Así me gusta! ¡Y se amó la bailanta, telares! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Así me gusta! ¡Más parejita, más parejita, vamos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Rumba, rumba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ganchamos! ¡Yeah! Y se armó, y se armó, y se armó, y se armó la bailanta, se armó ¡Esto es el comienzo de la fiesta! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Para los muchachos de la filmación Para los muchachos del sonido Luces Zapatiales, Diego Ahora los muchachos que andan en burra ¡Esto es el comienzo de la fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aplausos para los bailarines! ¡Que se animaron! Buenas noches, telares Bueno, es un gusto estar aquí, ¿no? ¡Que se venga! ¡Y esto que dice! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar! ¡Y esto! ¡Me trae recuerdos por acá por los palos de telares! ¡Ofi! ¡Ven a bailar, hijo de mil! Me vinisteis a pedir a que te adoren Que lo nuestro no puede ser así Porque fueron nada más que fantasía Todo ese amor que vos sientes tú a mí Fue todo en un momento de locura Y un instante toda la situación Que me amaríes por siempre en esta vida Y que te quiera con todo el corazón Hoy no vuelvas a implorarme que te quiera Ni te cruces en mi vida un solo instante Hoy estarán de para tu arrepentimiento Ya no te quiero, falsa comediante Hoy estarán de para tu arrepentimiento O sea, no te quiero, falsa comediante Un saludo para Martín Un saludo para Martín Que se vino a Buenos Aires ¡Eso! ¡Eso! ¡Burra! ¡A la pera! Me vinisteis a pedir a que te adoren Que lo nuestro no puede ser así Porque fueron nada más que fantasía Todo ese amor que vos sientes tú a mí Fue todo en un momento de locura Y un instante toda la situación Que me amaríes por siempre en esta vida Y que te quiera con todo el corazón Hoy no vuelvas a implorarme que te quiera Ni te cruces en mi vida un solo instante Hoy estarán de para tu arrepentimiento O sea, no te quiero, falsa comediante Hoy estarán de para tu arrepentimiento O sea, no te quiero, falsa comediante ¡Eganchamos, agachamos, temitas! ¡Eh! ¡Zapatiales, pipi, zapatiales! ¡Eh! ¡Eso que suena lindo! ¡Muy bien por los bailarines! ¡Así se va, vamos! ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Van Cruz! ¡Qué se va! ¡Eso! ¡Ahí más! ¡Van, van, 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 van! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! Y no el día en que me inspiró, al estar lejos de tu dulce amor, al estar lejos de tu dulce amor. Uno de los temas que estamos presentando en esta noche, los temas nuevos, está inserto nuestro CD. Vamos a presentar al amigo que canta entre medita, vamos José, cuando guste nos ha gustado, vamos. Este es para la gente mayor, ¿eh? Y como dice José. Quiero agradecer a rodar mundos en daño, por culpa de un desengallo que me dio aquella mujer. Ese sí que fue mi amor, esperanza en esta vida, la flor del alma mía que ha perdido su mundo. Ese sí que fue mi amor, esperanza en esta vida, la flor del alma mía que me dio aquella mujer. Ese sí que fue mi amor, esperanza en esta vida, la flor del alma mía que ha perdido su pulmón. Ese sí que fue mi amor, esperanza en esta vida, la flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. La flor del alma mía que me dio aquella mujer. Dulce muchacha santiagueña Solo a tu lado soy feliz Eres un son de primavera Que brilla solo para mí Dulce muchacha santiagueña Solo a tu lado soy feliz Si quieres todas las estrellas Solo lo tienes que pedir Tus ojos son Vaya ardiente que defienda mi pasión Eres la vida mi loco corazón Que vive solo un prisionero de tu amor Quiero sentir al abrazar de tu perfume de jazmín Son tantas cosas que te quiero decir Y solo siento que a tu lado soy feliz Dulce muchacha santiagueña Solo a tu lado soy feliz Eres un son de primavera Que brilla solo para mí Dulce muchacha santiagueña Solo a tu lado soy feliz Si quieres todas las estrellas Solo lo tienes que pedir Tus ojos son La llamadiente que despierta mi pasión Eres la vida a mi loco corazón Que vive solo un prisionero de tu amor Quiero sentir al abrazar de tu perfume de jazmín Son tantas cosas que te quiero decir Y solo siento que a tu lado soy feliz Bailando, 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 bailando Oye muchachos Así, así, así ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, baila! ¡Eh, se va! A bailar y la patrulla A patrulla bailarín Para la gente medina de Buenos Aires Un saludo Para la gente de Salabina Para la gente de Malotas, de Verón Un saludo a la gente de Poblito ¡Ale! Se armó, la baila, se armó La baila anda ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se va, se va, se va! De Zapatea, Diego Cantaruti Las chacas tan templadas Los bombos que me sirán Es que se viene la chacha Me va, se 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 va, tenedores ¡Gracias! 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 Un año más Telares Canta en el galo Para los locutores Un saludo Muchísimas gracias a todos Nos vemos Esto ha sido todo por hoy Gracias Diego, gracias Hugo Gracias por eso Gracias José, gracias José Ahí nos vamos Un poquito más, un poquito más Si no, que tengo que hablar Dale, dale, dale El señor del chamullo Salud De camisa cuadro Y de Bermuda A patear el sacha Pedir el número Para los versos Y el fai Y nos vamos Muchísimas gracias a todos Oh, bueno ¿Les gustó? ¡Aplausos! ¡Qué espectáculo señores! El ritmo del litoral Dani Pereira ¡Bajos! ¡Bajos! Gracias por ver el video.